Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran se alegraría de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda crean. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos presenta en el contexto de la larga despedida del Señor, en la última cena, la novedad del amor. Lo que identifica al verdadero discípulo del Señor es el amor, y la señal del que vive este amor es guardar y practicar su palabra. ¿Cómo entonces podemos decir que amamos a Jesús y al prójimo si no conocemos y observamos su palabra? Y no bastando con darnos la clave de la auténtica vida cristiana, nos promete el envío del paráclito, el Espíritu Santo, que nos recordará y enseñará su palabra. Ahora, ¿tenemos conciencia de la presencia del Espíritu Santo? ¿Nos dejamos guiar por Él? Y por último, el Señor nos da su paz, pero no como la da el mundo, en sentido de ausencia de conflicto, pelea, guerra, etc. sino la paz que se experimenta al ser cada uno de nosotros morada del Señor, de permitirle ser el dueño de nuestra vida, y desde esa paz interior brotará la paz en el mundo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor. El Evangelio del Día y Comentario, con la voz del Padre Rodi Cantero, de los Franciscanos Tor.